con lo masculino, con lo femenino, no sé si con el género, hoy en día de gays, lesbiana, transsexuales, disexuales, conciencia, casualidad o causalidad, no lo sé. Hasta luego, eh. La promesa del alma. ¿Qué te inspira eso? ¿Qué te inspira eso? Tiene su silla o banquito y cedérselo a dos personas que están demandándolo. ¿Alguien quiere prescindir de su banquito? ¿Quién está demandando nada? Yo estoy aquí más. ¿Una silla libre? ¿Una silla libre? ¿Un banco libre? Ya no tienes que pelearlo. Yo, pero yo estoy aquí más a gusto que la mano. De pie, fuerte, pero no, dos tíos como dos castillos aquí. Siempre ha habido clase acomodada y silla. Y la incomodada. Desarrolla, desarrolla, desarrolla eso. Señor, silla libre. ¿Podríamos hacer una improvisación tú y yo? Vale, pero te lo desarrollamos después. Vale, yo voy a quitar mi gorro de sombrero de presentador de las tres ceremonias. Hablando de ritual, se me ha olvidado una cosa que yo valoro muy importante para el ritual. Dejo caer mi sombrero tal como cae por la gravedad que Newton descubrió. No que la inventara, que le descubrió, que le puso nombre, vamos. Pero no por eso Newton es más importante, ¿eh? Porque la gravedad ya existía, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está bien. Ahí está bien. No, José, no te falta. Francisco. ¿Sabes la verdad? Francisco. Simbólica, podríamos hacer un fuego como Dios manda en una tribu. Bueno, vamos a intentar medio ritualizado con una vela, ¿vale? ¿Me cabe? ¿Me cabe? ¿Me cabe? ¿Me cabe? ¿Me cabe? No sé si es bueno o malo. Es el diálogo en el bar. No sé si es bueno o malo. No sé si es bueno o malo. Te voy a decir porque te vienen a seguir tus cosas, pero no está el resto del público. La gente no se arregla, ¿no? Esto es de la vela. Para recordar que esto es una ceremonia, no es un espectáculo de teatro, ni de balanza, ni de no sé. Es una ceremonia. Así lo veo el diálogo. Y yo lo veo facilitar. De reflexión. No, por lo unido podemos, pero es que cada uno, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Me de botar. 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 ¿Lo veis bien ahí o os parece mal sitio por si no hay mal lado? Claro. Ahí lo veo mal sitio también. ¿Y aquí? Ahí está. Con el riesgo. Claro, si tenemos presencia, que es la que hemos demandado antes, apagando el móvil Roberto. Claro. Y no le daremos golpes. Espero no hacerlo yo. Me quedaría fatal que yo le diera un golpe. Yo voy a intentar, voy a tener, intento de tener presencia para no caer en la vela. Jordi Ninguella. Actor improvisador. Payaso. Aplausos. 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 Entonces, jo. A Jordi. A ver, vamos a dar la cancha. ¿Tenemos un título para la pensación? ¿Tenemos un micro para la pensación? ¿Tenemos un micro para la pensación o algo si no? Sí, vamos a pedir una palabra, un título, una frase. ¿Quieres presentar un sueño? ¿Eh? una reflexión una palabra, una idea que os esté inspirando en este momento un deseo, una frustración un... no, frustración ya más negativo un deseo, un amor un voto un qué? un voto un voto un qué? un voto un voto te doy la vuelta porque me veo muy grande sí, sí, no ¿por qué no vas? Antonio Antonio cariño, nos están inspirando la recepción es a las nueve y media y llevas todo el día con la obsesión del peinado esta chica, Luisa te lo ha hecho bien te lo estoy diciendo yo es que tienes algo con Luisa cada vez que vas a esa peluquería Antonio Luisa y yo tenemos una relación cordial afable, amable nos contamos nuestras cosas me tienes que dar un voto de confianza no hagas tonterías sabes que estás embarazada puedes estar todo el día de cháchara con Luisa pero solo de cuatro meses cuando esté de ocho lo comprenderé tus preocupaciones pero ahora de cuatro y puedo dar votos vota todo lo que quieras pero el vecino se ha quejado y mira votos porque tengo dinero que lo merezco voy a la peluquería pero porque hay que estar guapa para ti Antonio Antonio, pero vamos a hablar no quiero ir a la selección de mañana no quiero, no estoy sabes que soy el candidato de ultraderecha y sabes que tengo que ganarme a la gente a los jóvenes, a los mayores, a los viejos, a todos pero a costa de que Antonio a costa de que la gente tenga miedo a que ganes Antonio te amo te deseo cuando hacemos solo el miedo nos hace libres ¿eh? ¿no te has leído esto? eso me lo enseñó Paquito ¿Quién es un Paco? ¿no? ¿quién es Paco? quiero decirte una cosa no no oye, se veía que todo el pollo jajaja good pastor ¿quién es él? ya ¿eh? no sé, ya, estamos con lo del género, ¿no? ah, sí ¿quién es él? ya ya, ¿me lo dices o no? ella es él y él es ella lo sabía I knew it ¿Y entonces? Estoy perdido. ¿Estás ahí para donde tiras? Estás aquí en la corrala de Pauvela. Esa es la corrala de Vena. Bonita, ¿eh? Antonio, céntrate. Mañana tienes que ganar las elecciones. A costa de perderme. Y la vida. Porque si tú ganas, la gente me mirará por la calle dirá... Tu vareno, Antonio, es ese que está haciendo cosas de las chungas. Y yo le diré... Es posible. Pero yo no le voté. Yo solo me acostaba cada él... Yo solo me acostaba con él cada noche. ¿Conoces a Juan Diego Boto? Me encanta su última película. Reflexiones un boto. Bueno, mi cariño, nos están esperando. No puedo seguir perdiendo el tiempo. No, si, me encanta. No, ni. No puedo seguir perdiendo el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Enjoy! ¡Enjoy! ¡Aló! ¡Enjoy! ¡Enjoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!